¡Ambles televidentes! De vuelta con ustedes y como lo habíamos anunciado, saludamos en nuestros estudios en Guayaquil la presencia de Carlos Rabascal, candidato a la Vicepresidencia de la República por el binomio de Centro Democrático. Qué gusto que nos acompañe, Carlos. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Luisa. Un saludo afectuoso a usted, como siempre. Y un saludo a toda su audiencia, a la audiencia de RTS, que por cierto, es uno de los primeros canales de televisión pioneros en el Ecuador. Muchas gracias. Sí, somos el primer canal del Ecuador. Tenemos ya 60 años de vida. Imagínese, tiene mi edad. Toda una vida. Carlos, quisiera iniciar esta entrevista preguntándole lo de rigor. Señor, ¿cómo se dio su postulación para la Vicepresidencia de la República que lo llevó a aceptar? Y particularmente, yendo un poco más allá, ¿cómo se dio esa transición? Porque en primera instancia, usted es potencial candidato a la Presidencia de la República. Pero luego vemos, pues, que finalmente es el candidato a la Vicepresidencia. Cuando en la vida se encuentran causas comunes, es muy fácil llegar a acuerdos y es muy fácil conformar equipos de trabajo para alcanzar esos objetivos que se derivan de las causas comunes. Durante tres años y medio, una vez que yo me retiro de la comunicación, comienzo a recorrer el país invitado por organizaciones sociales y ciudadanas para participar en conversatorios, para compartir mi visión de desarrollo del país. Con Rafael Correa tengo una amistad de mucho tiempo, desde niños, en el barrio, colegio, universidad. Y tenemos muchas coincidencias en cuanto a la visión de desarrollo del país. Coincidencias que además se sustentan en algo que para mí es fundamental, poner al ser humano por encima de todo. Yo plantee la unidad del progresismo, porque entiendo al progresismo en el sentido de poner a ese ser humano por encima de todo. Más mi línea va muy allegada y muy cercana a la doctrina social de la iglesia. ¿Quiere decir entonces que usted no estuvo jamás afiliado a Alianza País, por ejemplo, o que no debió afiliarse al Centro Democrático para poder aceptar la candidatura? ¿Es independiente? Soy independiente, no fui afiliado a Alianza País, no soy afiliado a partido político alguno. Y participé en las primarias del Centro Democrático gracias a la invitación de tanto Jimmy Jairala como Enrique Menoscal, como también del propio Rafael Correa, por cuanto ya había la alianza de la lista 1 con la lista 5, Fuerza Compromiso Social. Y por eso participé. Y en ese ejercicio de democracia interna, pues no salí designado para ocupar la primera opción, que es la candidatura a la presidencia de la República. ¿Quiere decir que el candidato a la presidencia no fue el que lo escogió a usted como su binomio presidencial? ¿Lo hizo el propio expresidente Rafael Correa? Fue parte de un acuerdo, porque Andrés también me llama a proponer la candidatura a la vicepresidencia de la República. Y conversamos largo y pusimos los puntos sobre la mesa para llegar a acuerdos y encontramos que teníamos una coincidencia fundamental en la visión de desarrollo. ¿Esto es? Esto es básicamente establecer cuáles son los problemas fundamentales del país, que en este momento es trabajo e ingreso, y establecer un plan de desarrollo del país que se debe convertir en política de Estado y a partir de eso establecer prioridades. Uno, mantener y fortalecer la dolarización. Eso ha quedado claro y así lo ha señalado no solo usted, sino también el candidato a la presidencia. Pero le pregunto algo, ¿nunca lo resintió el hecho de que lo pusieran como segundo a bordo, como candidato a la vicepresidencia, y no se mantenga usted como el potencial candidato a la presidencia de la República, que era hacia donde apuntaban originalmente? Si uno pudiese lograr todo lo que se propone, entonces créame, Luisa, que estuviera viviendo a lo mejor en un paraíso celestial. Pero estamos en un paraíso terrenal. Y en ese sentido, lo importante son las causas comunes. Y esas causas comunes nos permiten hacer un buen equipo de trabajo. Y Andrés Arauz y Carlos Rabascal nos complementamos muy bien. Él desde el tema de la macroeconomía, la economía, la visión, la planificación, tiene la película muy clara en cuanto a lo que hay que hacer en el país. Y yo desde el punto de vista de la microeconomía, a tal punto que me ha encargado la reactivación del sector productivo, la recuperación del empleo, la ruralidad del Ecuador y la equidad territorial. Y en ese sentido, ¿cuáles van a ser las soluciones? Porque lamentablemente vemos que pese a los esfuerzos que se hayan hecho, no solamente de este gobierno o del anterior, sino por décadas, lamentablemente la agricultura ha estado muy preterida, las zonas rurales marginadas. Y sobre todo la mujer, que es el motor y la fuerza y el corazón del agroecuatoriano. ¿Qué hacer por ellas desde su visión de país? A ver, hay que entrar en una política de rescate y fortalecimiento de la ruralidad, cambiando el chip, cambiando la cultura tradicional de lo que es la ruralidad. Primero, la ruralidad va más allá del sector agropecuario. La ruralidad tiene una multidimensión. Pero comencemos por el sector agropecuario. ¿Cuál es uno de los principales problemas que ha tenido? Es que el esfuerzo individual, si bien es legítimo, ya no es suficiente. Entonces tenemos pequeños agricultores con un promedio de hectáreas, de 5 hectáreas, que nunca van a ser eficientes si seguimos haciendo lo mismo. ¿Cabe la asociatividad entonces? Cabe la asociatividad, un concepto de economía social y solidaria al amparo de asociatividad, rescatando sistemas cooperativos de producción, distribución, comercio y servicio para generar encadenamiento. Mire usted, Luisa, en Colombia el promedio de asociados en cooperativas a partir de esta economía social y solidaria es de 1.300 personas, en Perú 1.500, en Ecuador 15, nunca vamos a salir de eso así. Entonces tenemos que construir estos bloques de producción, comunidades productivas, para generar economía a escala, disminuir la estructura de costos y poder hacer mucho más eficientes en términos de capacidad de producción y mejorar la competitividad. Carlos, otro punto que también ha sido una de las fortalezas de la campaña y que ha llegado mucho a la gente, el tema de la entrega de mil dólares a un millón de ecuatorianos. Para los detractores y adversarios políticos es demagogia pura. ¿Qué le dice usted y cómo se va a llevar a efecto aquello? Es decir, ¿cuál va a ser el protocolo que se va a cumplir? Porque se ha dicho que se lo hará a partir de la primera semana de gobierno. A ver, el tema de los mil dólares para un millón de madres de familia que viven en la vulnerabilidad, con dos dólares diarios, que tienen entre tres a cuatro hijos, no es un tema de irresponsabilidad, es un tema de solidaridad. Y yo los invito a los ciudadanos y las ciudadanas que pensemos por un momento, en el pico más alto de la pandemia, en el pico más alto de la pandemia, cuando aquí en nuestra ciudad de Guayaquil, nuestros hermanos y hermanas de la ciudad de Guayaquil se nos morían y estaban siendo enterrados en cajas de cartón, se tomaron dos mil millones de dólares de la salud pública para pagar anticipadamente deuda externa que vencía recién en el año 2022 y en el año 2023. ¿Por qué ahí no dijeron los economistas clásicos y ortodoxos que eso era irresponsable? ¿Qué se prefería? ¿Pagar anticipadamente una deuda que vencía en el 2022-2023 o salvar la vida de nuestros hermanos y hermanas? Esto es un tema que responde, no a una propuesta demagógica, esto es un tema que responde a un principio de justicia social y solidaridad, pero que además es recomendación de Naciones Unidas. Carlos, usted ejerció la comunicación en algunos de los medios públicos durante el gobierno del expresidente Rafael Correa y en parte del gobierno que está por decorrir. ¿Cuál va a ser, desde su respetable punto de vista, su compromiso y el trato y la relación del binomio Arauz-Rabascal en caso de llegar al poder con los medios de comunicación? ¿Habrá libertad de prensa? ¿Habrá una verdadera libertad de expresión? La libertad de expresión proviene de un derecho fundamental, que es la libertad de pensamiento. Por tanto, tiene que existir la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Y la libertad de prensa también es fundamental. Lo que hay que hacer es tener una prensa responsable y tener medios de comunicación que respondan a esa posibilidad de tener una prensa responsable. Mire, yo he participado en algunos medios de comunicación en calidad de entrevistado hoy dentro de este nuevo rol que estoy ejerciendo, pero a mí sí me da mucha pena que en vez de encontrar periodistas en muchos casos que traten de orientar a la ciudadanía y mantener una posición equilibrada y neutral prácticamente parecen militantes. Y parecería que uno está debatiendo con el periodista cuando el periodista lo que debe es orientar la conversación para que el público reciba los insumos necesarios para que saquen sus propias conclusiones. El combate a la corrupción es importante, esencial y es parte medular en cada una de las propuestas de todos los 16 candidatos y sus binomios. El día de ayer, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Extinción de Dominio con carácter de imprescriptible y bajo el principio de retroactividad. ¿Qué comentario le merece? Hay muchos sectores que decían, es hora de que se apruebe esa ley. ¿Usted coincide o no con ellos? A ver, se requería una ley de esa característica. Y se recomendó en su momento, le recuerdo que yo formé parte del Frente de Transparencia de lucho contra la corrupción y ya se hablaba de la ley de extinción de dominio. Ya hoy es una realidad. No conozco en qué término se aprobó, pero sí me preocupa que sea con un principio de retroactividad. ¿Por qué? Porque un principio de retroactividad rompe el principio de un orden jurídico. Porque se estaría legislando para atrás y se estaría sentando un precedente para otras leyes que rompe ese principio de la legislación del presente hacia el futuro. Y se podría afectar la seguridad jurídica en ese sentido. Siendo así, ¿qué cree que se podría hacer en caso de que ustedes lleguen al poder? A ver, lo que hay que hacer es establecer una verdadera voluntad y decisión política de luchar contra la corrupción. Pero, mi querida Luisa, si el tema pasaría por la letra, hace tiempo el Ecuador fuera un país desarrollado. Si la humanidad dependería de la letra, hace tiempo que la humanidad fuera una humanidad con un sentido solidario fundamental. Pero el problema no es la letra. El problema es la aplicación de la letra. Y el problema es la actitud con que se enfrenta la vida. Luchar contra la corrupción. A ver, comencemos reformando un sistema nacional de contratación pública a partir de una reforma al código orgánico de la contratación pública. Creando un catastro nacional de contratistas públicos, directos e indirectos. Entendiéndose como indirectos los proveedores de los contratistas directos. Para saber quiénes son, qué están concentrando en cuanto a contratación pública. Crear procesos de transparencia. Eliminar todo espacio de discrecionalidad para asignar a dedos a los contratos. ¿Qué quiere decir que entonces se eliminaría todo aquello de reservados y que cualquier ecuatoriano pueda entrar a cada una de las páginas de las diferentes secretarías o dependencias del gobierno y poder acceder a esa información? Definitivamente. Mire, se debe publicar todo. A ver, de un contrato, la fase precontractual, contractual, e incluso la postcontractual para ver cómo va el curso. Establecer y publicar los rubros de los contratos, los precios unitarios de los contratos, para ver si hay distorsión, comparados con los mercados nacionales e internacionales, dependiendo de la categoría y del tipo de contrato. Y el monitoreo y el seguimiento del dinero. Su acturación electrónica. Que cada de esas facturas electrónicas responda a una codificación que quien la emite esté en el catastro de contratistas públicos directos e indescriptos. Y que los rubros también estén codificados para saber a qué concepto corresponde y a dónde va el dinero. Carlos, estamos ya a muy poco, casi nada de las elecciones. 19 días. Exactamente, para hablar con precisión. Carlos Rabascal, ¿confía en la transparencia con la que se está llevando el proceso y de cómo se desarrollará el mismo el próximo 7 de febrero? No. Si la pregunta es, y está orientada, que si confío en las autoridades electorales, no, no confío. Y en ese sentido, ¿qué previsiones van a tomar? La previsión de participación ciudadana organizada. Un buen control electoral. Y aprovecho este medio para convocar a nuestros simpatizantes. Para que se involucren dentro de esa legión de guerreros y guardianes de nuestros votos. Porque cuidado, se está diciendo ya, dentro del propio Consejo Electoral, de quienes han cooptado el Consejo Nacional Electoral, el Partido Social Cristiano, y creo. Una cosa es ganar en las urnas. Ellos han dicho. Nosotros ganamos adentro. Así se están manejando. Mire usted cómo nos ponen bloqueos para la inscripción de nuestra candidatura, que lo hemos vencido. Cómo no nos permiten sacar nuestros spots publicitarios. Porque dice que tienen la imagen de Rafael Correa. Ahora, ¿sabe lo que nos dicen? Que la imagen de nuestro candidato Andrés Arauz, en cuanto a su figura, es muy grande. Y que opaca a los asambleístas. Así se está manejando el tema. ¿Qué repercusiones va a tener la prohibición al exmandatario Rafael Correa en aparecer en voz e imagen en los spots publicitarios electorales? Ninguna. ¿Sabe por qué? Porque los mejores productores de spots publicitarios del expresidente Rafael Correa han sido los medios de comunicación durante los tres años y medio. En toda entrevista me preguntan de Rafael. Es decir, lo pueden sacar de la imagen, pero no lo van a sacar del pensamiento ni de la recordación del pueblo ecuatoriano. Hay un grupo importante o un sector de la población que de acuerdo a los entendidos en la materia aún no han decidido su voto. ¿Por qué votar por el binomio Arauz-Rabascal, Carlos? Porque nosotros tenemos como prioridad la vida, la salud, la educación, la producción y el empleo. Que son los problemas fundamentales del Ecuador en este momento. Y hacia allá vamos. Por eso hablamos de la ruralidad. Por eso hablamos de devolverle el trabajo, devolverle los ingresos. Por eso hablamos de 800 mil plazas de trabajo dignas que tienen que ver con seguridad social. ¿Cómo andan los sondeos, Carlos? ¿Qué les dicen las encuestas? ¿Las vuestras? Las que seguramente hacen... Tenemos muchas posibilidades de ganar tan solo en una sola vuelta. ¿Y si pierden, aceptarán el resultado? ¿Si pierden, en buena ley? Usted lo ha dicho. Si perdemos en buena ley. No vamos a perder. Por tanto, vamos a ganar. Vamos a ganar. Lo que tenemos que cuidar son los votos. Porque los votos los tenemos. Pero no hay transparencia que vaya a permitir y asegurar en esa transparencia que nos hagan fraude electoral. Por eso hemos convocado a observadores nacionales e internacionales. Y cuidado, los observadores internacionales no son respetados, sino que solamente llaman a aquellos que simpatizan con la derecha ecuatoriana. Gracias, Carlos, por su presencia esta mañana. A usted, Luisa. Y qué gusto me da verla. De igual manera. Amigos televidentes, ha sido la intervención de Carlos Rabascal, candidato a la vicepresidencia de la República por Centro Democrático. binomio del economista Andrés Arauz. Es momento de una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia en la comunidad.